¡Suscríbete al canal! La Fundación para Niños Especiales Fascinar anualmente en las festividades navideñas ofrece al mercado nacional unos maravillosos productos elaborados por los estudiantes que se preparan en la institución. Fascinar que tiene ya 41 años de existencia ha tratado de sostener sus servicios no solamente a través de la generosidad de la gente sino también a través de productos que tengan una alta demanda y que de alguna forma muestren las habilidades que tienen nuestros alumnos. Hace ya más de 25 años nosotros iniciamos la venta de tarjetas de Navidad con dibujos de los chicos en donde ellos pueden expresar sus habilidades, pueden expresar que de otra forma no pudieran expresarlo a través de sus pinturas. En estos productos podremos apreciar el talento y creatividad que poseen los estudiantes. Además de esta manera logran recaudar fondos para sustentar su educación. Y hemos ido incorporando otras líneas como por ejemplo la de Diseñadores de Corazón que es parte de un concurso que se hace anualmente. La Agenda Mujer que fue la primera en su género es solamente para mujer y efectivamente la mantenemos este año pero con un nuevo esquema. La Agenda Mujer tiene dos presentaciones distintas, dos tamaños, ofertando pues no solamente material didáctico sino también juguetes de madera que son terminados aquí en los talleres nuestros. Más de 300 niños y adultos con discapacidad intelectual han trabajado durante todo el año en estos productos, los cuales esperamos sean de su preferencia. Los puede adquirir en diferentes puntos de venta a nivel nacional y también a través de la página web www.portaldebelén.com www.portaldebelén.com